Buenos días chiquirrines, ¿cómo va la vida? Cuéntenmelo todo, ¿qué dicen? ¿qué tienen de nuevo? Yo desperté como que, como, como que, como que, como que, como que, 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 que hay mucha energía el día de hoy La verdad es que me ha sucedido algo bien extraño porque nunca sucede Ya hoy a eso de las 7 y media de la mañana más o menos Me puse tan incómodo en la cama que me sentía cansado de estar dormido O sea, eso no sucede conmigo Yo soy de las personas que duerme, 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 duerme Y puedo seguir durmiendo el resto del día Pero hoy fue diferente, no sé por qué O sea, no sé, me siento hasta extraño Me desperté antes que Luis Y me preguntaba que a dónde voy ¿Qué me pasa? No me pasa nada Simplemente me siento extraño Me siento cansado de estar durmiendo tanto Y pues ya, nos despertamos Y ahora me dispongo a grabar un video Pero antes voy a hacer mi terapia de agua Hay que entrar en el... ¿Cómo se puede decir? Hay que crear un hábito de tomar agua todas las mañanas Antes de ponerle cualquier otra cosa a nuestro estómago Hay que tomar agua Y a mí algo que me gusta hacer es Tomar o hacer agua infusionada la noche anterior Por ejemplo, a veces le pongo limón A veces le pongo pepinos En esta ocasión le puse unos pedacitos de ginger De jengibre Y unas ramitas de canela Como pueden ver ahí Y le da un sabor súper rico al agua Y como pueden ver Es un poco como que... No completamente clara Pero es como que... Trans... Como... Tiene un colorcito como cafecito Marroncito Por la canela Como pueden ver ahí Pero... Como pueden ver... ¿Qué es lo que debe de decir? Porque mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el día me he estado haciendo huevón. No he hecho nada. Nada. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estoy mirando una serie bien hermosa, bien preciosa, que me tiene embobado así. Es una serie, es una novela. Es una serie española que se llama Velvet. ¿Cómo dirías Velvet en tu acento español? Velvet. Velvet. Velvet es una tela, ¿no? Bueno, ya les había hablado de esta serie. La otra te he dicho, ¿verdad? Pero el otro día en el vlog 134, 135, me lo bloquearon en algunos países. Porque grabé un pedacito de la serie. Y en esa serie se miraba la serie y se escuchaba la música de fondo. Y en uno de los países que no lo pudieron ver es en España. Y creo que hay otros países más que no lo pueden ver. ¿Cuánto grabaste? Ah, fue poquito. Pero pues... ¿Menos de 30 segundos? No importa si son 10 segundos o no. Si YouTube te lo reconoce y la empresa que es dueño de esos derechos nos lo agarra, ellos pueden decidir qué hacer con él. Pero no se ven en unos países. Pero es que esa serie está tan buena. Es una serie bien estúpidamente romántica de los años 60's. Luis me critica porque la veo cada rato. Pero hoy me la pasé toda la mañana mirando eso. Es por eso que no grabé nada, no hice nada. Pero hoy Luis ahí estuvo mirando. Ya se sabe el nombre de las personas. ¿Cómo se llama la jefa de costura de la enojona? Se llama Rita. No, Rita es la dientona. Margarita. Doña Blanca. Doña Blanca. Doña Blanca es la estricta. Doña Blanca está cincuentona. Está cincuentona, se ve muy bien y le gustan chiquitos. Doña Blanca anda con el vendedor y a cada rato. No es cierto. Ay, ¿cómo no? Ya está el pelo, se suelta. De verdad trae un chonguito aquí después de que con el vendedor le da para sus chicles. Y ahora suelta el pelo, tiene rubor, tiene brillo natural. Le hace falta eso a Doña Blanca. ¿Cómo se llama la costurera bonita la que se encarga de hacer los uniformes para el aerolí? Ana. Ana, que aún no te lo sabe. Y el papacito, protagonista de la novela. Es el que tiene pechito peludito. Está narizóncito, bonito, guapo, cejóncito. Emilio. No, Emilio es el señor. No, Emilio es el señor. Es que yo no lo veo tan sencillo. Yo no lo veo si yo se llama Enrique. No, Enrique es el que anda poniéndole el cuerno a la esposa. Ah, Enrique es el hermano de... Enrique es el... Es el cuñado de este muchacho. Alberto. Alberto. Le cae gordo a la serie, pero se aprende cómo va el lingo. ¿Cuál es el apellido? Alberto qué? Alberto Marquez. 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 Es que yo no sé eso. Es una serie... Ese Alberto, híjole. Ay, Dios mío. Es que... Está en la época de los 60. Tiene sus calzones guangos feos. Así que nada sexy. Pero de calzón para arriba... Eh, pues está mal. Está pasable. Tiene que ver esa serie, muchachos. Dios mío. Estás diciendo enfrente de mí esas cosas. Oye, Netflix debería de darme un contrato porque hablo mucho de ellos. Les recomiendo muchas series. Yo sé. Sí, no, pero esa serie está buena en español. Comencé viendo La Vida entre Costuras. El tiempo entre costuras, perdón. Y una vez que miré esa, ya me sale como recomendada la Velvet. Todo es cuestión de costuras, todo es cuestión de... Exacto, todo es una cosa así. El Velvet, todo se basa en unas galerías, en un centro comercial. Ya le llegó el hambre, amiga, a mi chaparro. ¿Sí? ¿Quién me hubieras invitado a comer algo más? Mmm, some berries, some berries. ¿Esto es de Starbucks? No, bueno, they get it from somewhere else. ¿Eres fruta con yogur, no? No, tiene quinoa. ¿Quién oa? Almendras. Semillas de calabaza. Quinoa. Cranberries. Y blueberries. Mmm. Dime más, están ricas. Corazón, corazón, yo te pido amor. ¿Cómo estás, baby? Cansado. Cansado de qué, flojísimo. No has hecho nada bueno el día de hoy. ¿Cómo no? Cansado de qué? La vejez se está llegando duro. De pensar en qué. Ay, Luis, hoy me has ninguneado bien feo todo el día. Mira. Les muestro una cosa. Hace rato yo quería ir a Target. Y Luis me dijo. No, que para qué vas, que para qué vas, que puedes... Bueno. ¿Y qué creen que pasó entrando a Target en cuanto entramos? Ahí hay una esquinita de que todo cuesta un dólar. ¿Y quién creen que fue el primero que le echó al carrito? Luigi. Ay, ¿y lo que compró? Estas cubetitas, o sea, un montón. Es que, ay, de verdad, lo que es no tener otra cosa en qué gastar el dinero. Estas cubetitas de a peso, de a peso, de a dólar, un dólar cada una. Compró como, ¿cuántas, baby? ¿Diez? ¿Quince? ¿Cuántas compró diez? Diez. Diez. Y esa es un superciente para graduaciones que yo no encuentro por qué va a ser para una graduación esto. Pero la idea de Luis es poner plantitas en todas y cada una de estas y colgarlas por un árbol. O sea, estos son ingenios del ingeniero. Ay, lo pisé, lo pisé, perdón. Dilo, 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 dilo. ¿Qué es lo que tienes que decir? Como te quiero, pero estás pesado. Baby, a ver, es que ahorita vino el cuñado de Luis y nos dijo una cosa. El otro día estábamos mirando hasta el cielo con las sobrinas de Luis y miramos una estrella que se iba cayendo. ¿Qué es lo que pasó? Es una estrella de China. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo me perdí la noticia. ¿Qué pasó? Es parte de un satélite chino y me sigues pisando. No traigo zapatos. Es fácil, pero hace un satélite chino que qué? Que entró a la órbita y una vez que entras a la órbita y empiezas a una velocidad tan rápida que llegas a un punto en que se incendian las cosas. ¿Es porque ya iba de regreso a la Tierra o por qué? Sí, entrada a la atmósfera. ¿Y tú crees que sería eso? Probable, o sea, es posible, sí. Porque estábamos así mirando hacia el cielo y cayó una bolita. Pero fue accidental, o sea, la manera en que lo estábamos viendo, o sea, nada fue planeado. No, ni sabíamos en el momento que fue eso. Hasta ahorita nos dimos cuenta. Bueno, yo me di cuenta. Yo escuché las noticias, o sea, entonces yo conecté los puntos. Oh, tal vez miramos algo histórico, baby. Pues sí, tal parece, mira hacia arriba. Y mira hacia arriba. De vez en cuando. Pues ya nos vamos a dormir. Hoy quiero dormir de temprano. Ey, ¿a quién estás mirando allí? A ver, déjame verlo. Es talking about the Russian swimmers. Ya nos vamos a dormir porque hoy y mañana vamos a dormir temprano. Porque, pues, ¿por qué sí? Despídete, corazón. Está mirando a un muchachillo nadador. Ay, Luis, mírale que la sangre me está hirviendo de celos. Estoy hablando de Rio 2016, en Rio de Janeiro. Lo que de Rusia. Los Juegos Olímpicos. Por eso, pero los Russian swimmers. ¿Son buenos nadadores? Buenísimos, pero... Shut up. Déjame verlo, déjame que se los muestro, a ver si es cierto. Ay, Luis. Pero los tenemos en un van. Luis, si en casa hay pollo, ¿por qué te gusta comer sopa de tortilla en la calle? Ay, es que sabe sabrosa. Pues no se enfoca la cámara, miren. Este es el fula. No se pueden ver. No se enfoca. Está leyendo. Es ese. Se apagó. Es ese. Es ese. Está leyendo la noticia. Ay, sí. En casa tienes carne de pollo, Lee. Baby, baby. Sin grasa. Y te gusta andar comiendo sopa de tortilla en la calle. Ay, Dios mío. Baby, es todo en cuestión por la noticia. Oigan, les iba a contar algo, miren. A ver si Luis no se enoja. ¿Se acuerdan que el otro día me estaba quejando porque Helen, Helen, la amiga alemana de Luis, va a interrumpir nuestras vacaciones de pareja? Pues hoy Luis me estaba contando, yo no sabía, de que a esta mujer le ha ido muy mal en el matrimonio. Primero, se enamoró de Luis cuando estaban estudiando en Alemania. ¿En dónde? ¿En Berlín? ¿En dónde? En Inglaterra. En Inglaterra, perdón. Hace como 20 años. Pero después se enteró de que a Luis le gusta que le soplen la nuca. Y pues se decepcionó totalmente, imagínate, ¿no? Imagínate que luego después la mujer se casó con un fulano. Tuvo una hija y todo. Y el tipo, después de que se casó y tuvo una hija, le confesó de que también le gustaba que le soplaran la nuca. ¿Y qué significa que le soplen la nuca? Atenta, ahí nomás aprende. Así que ya van dos que la decepcionan en ese... Ay, pobrecita, ahora la comprendo un poquito. Así que el lunes vamos a desayunar con ella. Y después de desayunar, yo voy a dejar a Luis y a Helen. Que revivan sus momentos de juventud de hace 20 y tantos años en Inglaterra. ¿Estamos jóvenes aún? Por eso, pero no sé, que no sé, sus repegones o lo que se hacían en aquellos tiempos. Repegones. Después de que desayunemos, los voy a dejar solos y yo voy a hacer mis caminadas. Por favor. Por favor, no deja solos. Sí, para que se reconecten y... Y van a revivir todos. Look at this. Luxury and sweet cell found in Paraguay. Pues bueno, chiquirrines. Ya me voy a despedir de ustedes. Porque tenemos que ir a dormir. Porque tengo un montón de cosas que hacer. Estaba planeando ahorita todos mis... Los videos que voy a hacer próximamente, como pueden ver aquí. Estos son los que quedan de julio. Estos son los videos que vienen para todo agosto. Dos por semana. Miércoles y jueves, miércoles y viernes, miércoles y viernes. Todos estos vienen de agosto. Aquí me falta uno más para completar el mes. Y ya tengo que empezar a planear los de septiembre. Ese es para mi otro canal de belleza. Este es mi calendario editorial de videos. Es como planeo todo lo que viene próximamente en mi canal de... Hola, Yasmani, de belleza. Pues bueno, chicos y chicas. Vámonos a dormir. Nos vemos el día de mañana. Recuerden soñar bonito porque sí se cumple. Besos. Besos.